La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos que tenía que ser esa el círculo de desacavacación es a su vez una traducción de una obra medieval en China que se llama el círculo de desacavacación acá de aparte nos vamos a contar es muy interesante pero esto es un poco nosotros no tenemos ideas sino lo que tenemos es tránsitos en los cuales las ideas van a surgir no necesariamente son procesos de trabajo las ideas se van presentando y nosotros cada vez que trabajamos nos ocupamos de entrar en el proceso para que aparezcan estructuralmente las ideas que no son tanto cosas que nosotros pensamos sino que son cosas que empezamos a pensar con el trabajo el círculo que es el círculo de desacavacación claro, está el círculo de desacavacación que es esta obra medieval de China donde básicamente hay un hombre muy poderoso que tiene una mujer que no le puede dar un hijo y se hace de una especie de amante que le da un hijo la segunda mujer y en un momento dado la primera mujer la vuelve de manera muy brutal despoja la mujer soborra el hombre muere y la mujer soborra una serie de testigos y al fin una serie de estrategias que son prerrogativas de la gente poderosa digamos son más testigos es una de un par de juez que se yo y él se queda con el hijo o sea demuestra apócrifamente que el hijo es suyo y despoja a la mujer huirre de la de la de la de la de la madre de la madre biológica entonces la madre biológica tiene toda una especie de recorrido de penubias que finalmente está con un juez justo y se celebra una especie de juicio definitivo con el juez justo donde ocurre esta especie de de la recritura del mito salomónico que después pega en una arcusia ingeniosa hace el círculo el círculo de tiza y le pide a las las tipas que tiene on end del niño diciendo que la verdadera madre es la que no va a sacarlo de ahí obviamente la madre biológica decide no participar de esa brutalidad de un poco de la mina que no se brilla igual una suerte de final feliz y la verdadera la verdadera madre la biológica está más un vicentiloneado de niño por temor a ser grande la madre brecht invierte los tantos imagina un lugar un reino en el cáucaso donde hay una invasión y esta esta reina que tiene este pequeño hijo recién nacido y cuando están escapando porque han invadido la mujer más preocupada por sus tapados y vestidos se deja al niño y una criada gruye recoge al niño y lo cuida durante los años de la guerra pasados los años la criada la gruye con el niño y reclama la tenencia del niño y van a juicio hubo una especie de revolución en la que recapitaron a su marido que la revolución ya rápidamente metó en una nueva corrupción en una nueva aristocracia y ahora ya de nuevo ella está acomodada y ahí aparece el juez Aztac que es el que falla en el juicio y en este caso no le da a hacer la prueba del síndrome del pacoteciano y gruye que es la criada que es el que cuidó al niño pero no la madre biológica decide no tirar sino que la madre biológica tira y no saca al niño del síndrome y Aztac le da la tenencia del niño a gruye no a la madre biológica o sea invierte los cantos y esta obra Brecht le escribe un prólogo a la obra donde hay dos dos siglos de los campesinos que se disputan la tenencia del año pero es muy importante esta obra Brecht la escribe en el 26 o en el 27 por ahí cuando él que sigue en la comunidad a Alemania del Este es el momento en el que el mundo se divide en dos ¿no? y ahí Brecht con esta obra se alinea completamente al partido digamos siempre fue un secretor marxista pero en este caso con esta obra más que nunca se alinea entre las ideas del partido y las ideas son la diabla de quien la trabaja o de quien la hereda por derecho a la mitad y ahí está esta disputa en el prólogo de dos granjas que tuvieron que abandonar un intermitor y por causa de la guerra llegan estos tiempos a reclamar esta era nuestra tierra la tienen que devolver si aparecen como los argumentos más clásicos si se quiere como significando un poco de la derecha y de la izquierda de hecho el prólogo es muy hermoso si la obra no solo pone en escena esta especie de disputa sino que aparte de algún modo pone en escena esa especie de gran obsesión que teníamos la historia del teatro lo que hacen los o sea la obra que uno está por ver en realidad según la ficción es una representación que hace una de las granjas para la obra ellos representan una cosa y dicen hemos traído nuestras viejas más un objeto muy lindo y representan la obra como una especie de objeto didáctico para ver si nosotros entiendan las dos granjas que están situadas una ligera de la izquierda y otra a la derecha representan efectivamente una especie de compendio de las ideas izquierda y derecha uno ve como viene acá que yo puse acá también y la idea de la derecha es como una especie de demonio pero en la derecha ya tenía el artículo de Vargas Llosa que está en el país porque la derecha tienen las mismas cosas en realidad que en el izquierdo quieren que la gente la burbuje no es que son hijos de tontas que quieren como padre lo que pasa es que tienen ideas que a uno le parece medio raro para llegar a que eso resulta ¿no? pero tienen ideas que hay que fortalecer las empresas que hay que alinearse con los grandes capitales del mundo y uno dice yo no sé si por ahí vamos a llegar a que estemos todo bien entonces claro la granja que está a la derecha quiere dice y exhibe sus razones que es bastante elocuente en hacerlo dice esta tierra la perteneció siempre nosotros acá este pasto lo comieron los animales las generaciones y nosotros produjimos a lo largo de un largo proceso un queso que es espectacular que es un producto raro y si nos sacan de acá y nos ponen a otro lado bueno ok podemos seguir haciendo el queso y todo pero ya no tiene el mismo gusto ya no sé qué y lo de la izquierda dicen desde que nosotros estamos en este terreno hemos aumentado la productividad el queso para todos el queso por ahí nos están generiéndolo porfa más gente dice como no es muy interesante entonces claro los tipos los de la derecha están arronizados porque dicen esto es la muerte ya no saben qué decir vos decís lo que quieras porque acá esta tierra era de nosotros que nos sacaron o sea en realidad hubo la guerra y en esta medida los tipos tuvieron que ir y ahora están pidiendo volver al lugar que era de ellos entonces ahí es donde la el grupo de la izquierda dice como vamos a recedificar esto y hace esta especie de largo apólogo que parecería resumirse con el coronario o poder convertirse en el coronario la tierra de esa de quien la trabaja y no de quien la ahí dijimos bueno vamos con esto qué hacemos con este argumento dónde lo podemos situar nos gustaba un cierto procedimiento cristiano que era la fascinación literaria que tenía Brecht con Estados Unidos Brecht antes de visitar Estados Unidos por primera vez ya en el tiempo de la guerra había escrito un par de obras situando la acción en Estados Unidos Mahabra y la otra y entonces había un de Estados Unidos literario ahí claro hay cosas que siempre se ponen el mismo ejemplo que es el de Dios algari que nunca había salido de Piamondi que vivía sobre de la Malasia ¿no? que la había tenido una invención literaria de los Estados Unidos donde de Pizarro entonces dijimos bueno hacemos un West vamos a llevarlo al oeste digamos el círculo de Pizarro arrancó en el Oriente en la Edad Media después pasó por el Cáucas con Brecht nosotros vamos a llevarlo al oeste pensamos rápidamente cómo sería su universo del oeste ya teníamos que tener la figura nosotros del dueño del pueblo su mujer que tiene un hijo y ahí decíamos bueno ¿cuál es el Western cómo funciona? casi siempre el Western es un poco la oposición de la ley de la fuerza versus la ley de la civilización la ley de la ley de la la ley escrita entonces nosotros dijimos claro pero eso no es muy brestiano digamos un Western brestiano sería un Western en el cual la ley escrita también es manipulada por los poderosos para ser para generar la barbarie digamos no puede ser oponer barbarie y civilización tan fácilmente simplemente hay que oponer dos tipos de barbarie diferentes entonces rápidamente inventamos a este señor Potter que es el dueño del pueblo que no corta armas que ya hizo visitas al este que está arreglado que tiene ahí como el monopolio del pueblo que está arreglado con el telégrafo entonces es un tipo que no toca armas pero que tiene el de todas las telégrafas entonces ya ese minorso Western ya era más brestiano y ahí empezamos a escribir ¿no? con el B todo eso pero hay algo que no terminaba de cerrar nosotros siempre decimos que cuando empezamos a escribir una obra no es una una idea que nos motiva sino que las obras siempre son como encuentros de ideas y ahí estábamos nosotros sin tener de todo claro qué vamos a hacer con el problema porque estaba este problema de la disputa de la tenencia de la tierra de quien la trabaja o de quien la hereda y eso no sabíamos de qué manera de actualizarlo no sabíamos qué valor podía tener actualmente una propuesta de ese tipo claro y pensábamos todo el tiempo que siempre tiene una característica como pensador es un pensamiento visita ¿no? siempre él se preocupó por entender cuál era la relación de lo que él hacía con el momento en el que él lo estaba haciendo ¿no? por ahí tiene que ver con lo que decía antes Silvio sobre sobre Meire era un tipo que pensaba como sucede con estos grandes hombres no pensó lo mismo durante toda su vida no dijo lo mismo durante toda su vida y pensó en cada momento muy específicamente con el género si no la relación y ahí mágicamente sucedió algo yo me un día con Hartmut Becker que es el ex director del guete instituto en Buenos Aires que es representante de obras de autor de alemanes que me dice ustedes van a tener problemas los derechos del ley son muy judidos muy judidos eso se lo conoce es una especie de papá noel el famoso así como un libro que es como un patriarca del panorama en este interés donde lo afectó a mucha gente cuando era lector que se dice si hace un ciclo que se llamaba 4x4 que se hacía semimontado de obras de autores alemanes donde estaba la gente de Lofa a hacer hombres y era bastante interesante porque grabó un cruce con una de las que era más que hacía en las de las cuentas eso era bastante interesante bueno nada este hombre me dice que parece que el tema de los derechos en prensa es muy lógico uno no puede tomar un texto de prensa tan recibo que sí hay que pedir autorización y en un largo camino a seguir antes de poder hacer yo lo llamo esa misma noche de audiente desesperado que no le está faltan 7 veces para el retreno y estamos mal estamos equivocándonos y nos preguntando errado Mechis nos dijo trabajo por la idea de tres como director y nosotros insistíamos con que tres director le reclaraba un gozo casi indiscernible digamos la propia estructura es una forma de dirección entonces encima nos venimos con un texto del retiro no vamos a poder hacer esto estábamos trabados y en algún momento nada salió la pregunta que es pero estábamos broncas nos juntábamos con carguera de una asistente de dirección ¿por qué carajo nos pasa esto? si Brecht se la pasaba fanando argumentos a un contemporáneo ¿por qué nos pasa esto a nosotros? y en un momento pero dice ¿de quién carajo son los textos? ¿de quiénes los heredan por derechos naturales o de quiénes no trabajan? ahí no hay esa es la obra y si vamos cana vamos cana no importa esa es la obra eso tiene que ver con nuestro presente eso es actual y es un problema nuestro la comunidad digamos nuestras obras no la ven los proletarios me parece que la ven mala la comunidad de acá bueno un problema para ellos es un problema actual claro es muy fascinante porque uno puede hacerse eco de la de la pregunta ¿no? tan de la funda histórica tan hermosa ¿no? de la la sanidad de la tierra y todo eso pero bueno también lo hubo careta pensar que nosotros teníamos algo para decir algo para avanzar ¿no? en esa esa pregunta como de porque una y una de la histórica tan rica ¿no? no podíamos aportar nosotros a eso me digo nada no podíamos idealistamente salir ahí a dar este pancarta no nos la íbamos a creer la niebla no nos la podemos creer la niebla mientras que esta otra sí nos estaba pasando claro si estábamos aterrorizados nos estaba pasando para cumplir con el ciclo pero no le explicábamos a los que no iba a poder hacer la obra pero un pesado y al mismo tiempo también nos llegó como a representarnos un poco y también a bueno a situarnos con el debate que podemos llamar cristiano que era bueno cuál era la posibilidad de ser insidiosos y filosos por nuestro tiempo con lo que íbamos a trabajar siendo que ahora el teatro a diferencia de lo que era cuando Silvio decía recién que a medida cuando iban a escuchar 3.000 personas oye la chica lo van a escuchar 3.000 personas digamos honestos en el teatro va una moción de gente que no es exactamente la misma a la que quería dirigir sus arengas de gente no es una un un vital bueno entonces ahí bueno ya está es eso ahí está nuestro prólogo ese es el prólogo ahí empezamos a inventar es una compañía de gato de la noche de estreno van a presentar una versión del centro de la caucasiana versión western llega al asistente aterrado dice que hay inspector de la asociación gremial de protección electoral que está presente y que se enteró y que es una versión de brecht que viene a corroborarse y efectivamente es así y que esto es un problema porque si lo corroboran o sea que va a pasar van a levantar la orden van a poder seguir haciéndola listo los actores los actores entran en un par donde están los directores es fugar donde los directores ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? todo el mundo dice pero ¿cómo si brecht hacía esto? ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? y ahí uno de los actores dice bueno el asistente que le preguntan hay algo que vamos a hacer hoy que podemos hacer para hacer la obra hoy y que este tipo no la pueda levantar y el asistente dice hacer una función especial una función especial ¿qué es eso? tenemos que improvisar digamos tenemos que sacar todo lo que sea de brecht invisibilizar la brecht digamos mantener el western que nosotros ya hemos inventado y seguir más o menos la estructura de la obra y hacer vamos a poder hacer eso y esa es la obra digamos básicamente después tenés el acto 1 el pueblo el acto 2 y así va pasando la obra que sigue de cerca de la estructura de la obra y le cuidamos no hay algún texto que no hemos ido de esto de ahí pero cambiamos todo el texto cambiamos casi todas las escenas muchos de los contenidos de las escenas está realmente intervenida después hay un intervalo donde vuelven a aparecer los actores que comentan lo que estuvo pasando bueno nada es como una suerte de farsa y de comedieta teatral pero bueno que trabaja digamos justamente toda esta idea de la adaptación sí bueno y creo que un poco lo que nos terminó pasando a ver nosotros nos encontramos con un panorama con un mapa conceptual que era realmente bastante desolador ¿no? nosotros pensábamos Brecht fue un tipo que pensó su teatro como una como una forma de operar sobre la sociedad sobre su tiempo o sea un teatro utilitario ¿no? y eso digamos está reñido con con cualquier otra concepción del teatro que siquiera como más que sería como más capitalista del teatro como un medio para ganarle yo los espectáculos que sería una que sería que sería de izquierda y de derecha una que sería más de derecha sería que vamos a mi teatro porque es mi manera de ser eficaz llegó con un proyecto y de esa manera y de esa manera voy a contribuir a la conciencia de otra entonces esta persona que había hecho este teatro que lo había imaginado de modo utilitario que al mismo tiempo había sido alguien que se había comportado de un modo completamente estipuloso de la hora de afanar argumentos de una especie de recolector de argumentos que no como edénico como que salía al edén y recogía o sea irresponsablemente sin pedirle permiso a nadie este tipo que había sido y por último en esta obra que había sido que es una obra que significa la pregunta de quién es la tierra la tierra es de quien la hereda y la trabaja y nosotros teníamos por un lado eso y por otro lado lo que nos pasaba a nosotros era que Brecht no se fue a trabajar porque hay que pagar o sea 25.000 euros para sumar lo más que está a decir el ciclo no estaba ahí pero para afrontar o sea vos querés vos querés agarrar un texto de Brecht que era un tipo de izquierdo comunista que defendía esas ideas que quería que el teatro fue de optimitario y que se metiera en la sociedad así que lo tuviera a ver todo el mundo y tal querés agarrar una obra de él y tenés que pagar toda esa guita y encima la obra se trata de que la tierra no es de quien la trabaja sino de quien la hereda y con quien le tenés que pagar o sea los que están frenando son los que tiene de ellos uno de los actores decía la única manera de ser realmente Brecht es así como lo vamos a hacer nosotros afanándolo no pagamos nada ese es el único modo de hacerlo es muy interesante donde quedó colocado porque claro lo único que decía todas estas cosas si vos lo querés tomar ahora pagás porque ya entró en la maquinaria capitalista más rabiosa y tenés que pagar una caja que es infernal es delirio bueno y lo curioso de todo esto es que nosotros bueno fuimos a declarar la obra de Centores la obra que ya no se presta porque eso es una de las consignas del ciclo mirar tiene algo que ver con sí y no ah bueno ellos se toman tiempo para investigar el material y darle y aprobarlo digamos nosotros entrenamos la obra y a la semana de haber entrenado nos llevan desde el centro de San Martín para decirnos que habían llamado de agentores y que iban a mandar un inspector y ahora vamos a ver esa historia de la institución mandaron un inspector al centro de San Martín no era genial porque todos los actuados decían que están inspectores y estaba el inspector de verdad que estaba el inspector y la otra conclusión que la mujer esta que estaba ahí la juntaba todo y a las abiertas acercó a ustedes y a los niños y a los niños y a los niños y a los niños y dijo que nuestra mujer era de Regina no nada nada